El gobernador de Sinaloa, Rubén Moya, envió al Congreso del Estado la terna para que elija al próximo o próxima titular de la Fiscalía Estatal. La propuesta la integran Claudia Sánchez Condo, Damas Ocastro Saavedra y Mónica Luna Barrientos. El pasado 16 de agosto, Sara Quiñones renunció como fiscal del Estado, luego que la Fiscalía General de la República evidenció irregularidades en la carpeta de investigación del homicidio de Héctor Melesio Cuen, ex-rector de la Universidad del Estado. Egresadas de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional elaboraron el proyecto Rastro Municipal Tipo TIF para ganado porcino en la región sur del Estado de México, un proyecto de arquitectura sustentable en beneficio de más de 40 mil habitantes. El proyecto participa en el primer concurso universitario de proyectos sostenibles presentado por Coca-Cola en el marco de la segunda edición de la Cumbre Imagen BBVA 2024 Sostenibilidad el próximo 5 de septiembre. El candidato Víctor Miller, un bibliotecario de Cheyenne, Wyoming, presentó la primera candidata de inteligencia artificial en una campaña política. De acuerdo con el político, ha desarrollado un chatbot que de ser elegido gestionaría las operaciones diarias del gobierno de la ciudad.